Hola yo soy NegmerMexico94 Ahora les voy a enseñar como Bueno, donde descargar Rooms de Nintendo Ok, nos vamos A nuestro navegador Y nos metemos A una pagina Que es CoolRooms.com Y Es por que se conoce Ok Aquí Dice Rooms Twilish Que Rooms Twilish Aquí Ponen arriba Y aquí está desde Atari Game Boy Advance Game Boy Colors El Neo Geo Nintendo Nintendo 64 Nintendo 10 Hasta de De Playstation 1 Me parece bien Y emuladores Que son los de Nintendo 64 Nintendo 10 Nintendo Gamecube Y Playstation 2 Hasta Xbox Ah, Pinchumorre Que si bien se me está Justo ahí Bueno, nos vamos Aquí a Rooms Y como Yo tengo Un emulador De Super Nintendo Pues me voy a bajar Un Rooms Aquí está Super Nintendo Pues a mí me fascina Lo que es un juego Que voy a descargar Un juego Y empiezo con B Empiezo con B Empiezo con B Ok No está bien Está bien Buscamos el juego se me hace que fue uno de los mejores que saco Super Nintendo y aquí están hasta los vienen con imagen y todo y aquí está y aquí presionan y aquí está bajando lo que es el RUM que es el archivo RAR pero sin descomprimirlo puede agarrar yo lo cancelo y aquí yo lo tengo y para que vean que esta cosa sirve voy a enseñárselos con un emulador y aquí es donde grabé el juego y aquí ya tengo varios y aquí está el fuego en fin y aquí está el fuego en fin y aquí está el fuego y aquí está el fuego porque lo estoy grabando y pues por esa zona crece por la mierda me están matando apenita si dicen que juego mal es porque estoy usando una sola mala bueno pues eso fue todo no quiero más les voy a enseñar como se descargaban ROM pero ya ya hice demás bueno pues esto es todo bueno es mi último potaje hasta luego